Hola, ¿qué tal? Me llamo Ana Regina, vengo de México y yo trabajé en un museo que se llama Casa de las Punchas, aquí en Barcelona. Bueno, a mí me dejó muchas cosas. La verdad es que te da muchísimo pie a tomar riesgos, a conocer gente nueva y cuando conoces gente nueva te da un trasfondo de una mezcla de culturas impresionante. O sea, a mí me encantó, trabajé con gente de otros países y también de aquí, de enseñar toda esta parte, una cultura totalmente diferente, la cual me encantó, me la pasé muy bien, conocí e hice muchísimos nuevos amigos y estoy muy contenta y muy agradecida. Y pues no puedo haber pedido nada mejor, así que de verdad, si tienen la oportunidad, arriesganse y tomen iniciativa. ¿Estás listo para crear tu propia experiencia? Apliega ahora a www.worldwideinternships.org. ¡Gracias por ver el video!